Hola, mi nombre es Judito Lazarri de Janome Argentina y hoy vamos a usar la Janome 311. Vamos a empezar a conocer las partes de tu máquina. Aquí enchufamos la energía. Este es el botón de encendido y apagado. Este es el volante. Este es el devanador. Puerta carreteles. Acá encontramos el tensor para el devanado. Este es un tirahilos para comenzar el enhebrado de la máquina. Esta es la rueda de la tensión del hilo. Subila para más tensión. Bájala para una tensión más floja. Pasando la tensión del hilo, seguís el enhebrado con la numeración que te indica la máquina. Aquí hay un tirahilos que si no lo ves moviendo el volante aparece. Encontramos la aguja con el tornillo que la sujeta. El prensa telas con su base. Esta es la palanca del prensa telas. Esta es la placa aguja con líneas guías de costura. Estos son los dientes de arrastre encargados de llevar la tela hacia atrás. Esta es la rueda de selección de puntadas. Tu máquina realizará todas estas puntadas incluyendo el ojal en cuatro pasos. Esta es la rueda de largo de puntada. Puedes elegir entre 0 y 4 milímetros, así también las puntadas elastizadas. Este es el botón de atraque. Este es el complemento de la máquina. Al retirarlo, podés coser con brazo libre. Y aquí adentro encontrás la bolsa con accesorios incluidos. Levanta la palanca y a presión retira el prensa telas. A presión también volvelo a colocar. Alinea la barra del prensa telas con la parte abierta de su base. Para algunos prensa telas deberás también retirar el tornillo que sostiene la base. Aflojalo con un destornillador y retiralo. Coloca el nuevo prensa telas abrazando la columna del prensa telas. Y ajustá con el tornillo que retiraste. Siempre asegura con destornillador. Colocamos el hilo en el porta carretel y lo pasamos por debajo del tensor del devanado. Este tensor le da presión al hilo para que salga con la tensión justa. Te recomiendo esta forma para cargar el hilo en la bobina. Ingresá el hilo por uno de los orificios de la bobina, desde adentro hacia afuera. Tomá el hilo de la bobina y acomodá la bobina en el devanador. Necesitas trabarlo hacia la derecha. Para comenzar el devanado necesitas retirar el volante hacia afuera. Esto va a eliminar el movimiento de la aguja y concentrará la energía aquí arriba. Para comenzar vas a sostener la hebra de hilo hacia arriba suavemente, mientras que empezás a presionar el pedal para que la máquina se accione. Luego de las primeras vueltas, corta la hebra sobrante y continúa el devanado. Recordá que funciona como un acelerador. Cuanto más a fondo pises, la máquina irá más rápido. Tu máquina posee un sensor que cuando llegue a su llenado máximo, parará automáticamente. Cuando finalizas la carga, mete el volante nuevamente, destrabá y retira tu bobina. Vamos a retirar el hilo del tensor porque ya no estamos devanando. Vamos a ingresar el hilo por el primer tirahilos y vamos a seguir la numeración que nos indica la máquina. Cuando realizamos el enhebrado, necesitamos verificar que la palanca del prensatelas esté abierta. De otra forma, cuando ingresa el hilo en la primera ranura, el platito de la tensión estará cerrado y puede afectar la tensión de mi costura. Siempre para realizar el enhebrado, palanca del prensatelas arriba. Continuamos, como dice el número 2, yendo hacia arriba. Aquí tenemos que ingresar el hilo en el próximo tirahilos. Si no lo vemos, necesitamos mover el volante hacia arriba para que se asome. Bajamos y ya nos acercamos a la aguja. Sostenemos el hilo en el último tirahilos. Ingresamos el hilo en la aguja, enhebrando de adelante hacia atrás. Para enhebrar la aguja, ayúdate con una pinza. Para colocar la bobina en el portabobinas, retira el complemento y destapa. Retira el portabobinas y quita la bobina vacía. Ingresamos la bobina en el portabobinas. El hilo debe entrar por esta ranura y por debajo de este tensor. Cuando coloques el portabobinas, sujetala firmemente, verificando que esta pieza queda hacia arriba. Vas a encontrar que en la base del portabobinas hay una ranura donde debe coincidir su posición. Una vez colocada, presiona firme. Cuando terminás el enhebrado, debes hacer subir el hilo de abajo hacia arriba. Sujetá el hilo que sale de la aguja y vas a dar con el volante una sola vuelta hacia tu cuerpo. Cuando la aguja está arriba, tira del hilo que estás sosteniendo y harás subir el hilo de abajo. Cerramos la tapa del portabobinas y pasamos los dos hilos por entremedio de la ranura del pie y hacia atrás. La letra A es la puntada recta. Vamos a ver cómo podemos utilizar el largo para el tipo de puntadas que queremos. Para comenzar a coser, vas a colocar la tela debajo del prensatelas, verificando que por la ranura del prensatelas puedas ver el color de la tela. En casos así, la aguja puede pisar en falso y romper el hilo porque no estás cosiendo la tela. Ayúdate también para prolijidad con las líneas guías o con el borde del prensatelas. Cuando estás listo para comenzar, asegúrate que la palanca del prensatelas esté baja y comienza a presionar el pedal para que la máquina avance. El largo estándar de costura es entre 2 y 3. Si quisieras puntadas más juntas, vas a irte hacia el lado del 0 y el 1. Puntadas más largas para telas más gruesas, irás hacia el número 4. Vamos a probar puntadas más cortitas, hacia 1. Veamos puntadas más largas. El botón de atraque sirve para asegurar el comienzo y el final de cada costura. Manténlo presionado hasta abajo y la máquina irá hacia atrás. Cuando lo sueltes, la máquina retoma su camino. Para retirar la tela, levanta la palanca del prensatelas y estira los hilos. Corta los hilos bien al ras, pero verifica que te queden del largo de tu mano. La diferencia entre puntada A y B es la posición de la aguja. A es puntada recta al centro. Y B es puntada recta a la izquierda. Sobre la unión de unas telas que previamente preparé, movemos hacia B y guiándome con la unión de las telas por el medio del prensatelas, genero un pespunte de decoración y también que le da fuerza a esta unión. Repetimos hacia el otro lado. Siempre guiándonos con la unión de la costura por el centro de nuestra tela. Podemos utilizar la puntada recta también en telas elastizadas, cambiando la aguja por una punta bolita para telas elásticas y seleccionando el largo SS, Stretch Sewing en inglés. Existen diferentes tipos de agujas. A tela más fina, aguja más finita. Tela más gruesa, aguja más gruesa. También tenés agujas punta bolita para telas elásticas y agujas universales para todo tipo de tela que no elastice. Las agujas que vienen con tu máquina son universales, es decir, las usás para telas que no elasticen. Retiro el hilo. Con una mano sostengo firmemente la aguja y con la otra aflojo el tornillo. Las agujas para tu máquina familiar tienen una parte plana que debe ir hacia atrás cuando la colocas en la máquina. Ubica la aguja donde retiraste la anterior, hace presión bien hasta arriba y ajusta bien el tornillo. Esta puntada, además de ser elastizada, es reforzada. Por lo tanto, vas a ver que la máquina se mueve hacia adelante y atrás, superponiendo cada puntada. Esta puntada resulta elástica y resistente. Algunas telas planas se deshilachan, por tanto, podés sulfilarlas con la letra C. Las rayas anteriores a la C son anchos más angostos del zigzag. Ahora vamos a conocerlos. El largo del zigzag también podés empezar entre 2 y 3 como una costura tradicional o acercarte hacia 0 y 1 para un festón en apliques. Con esto protegemos los bordes de la tela. Tu máquina también realiza puntada de falso overlock. Acompañado del pie de falso overlock, lograrás una terminación profesional. Colocamos el pie de falso overlock. Para eso retiramos el prensatelas. Colócalo alineando el barral del pie con la base. La puntada G es la de falso overlock. La utilizamos en versión SS, es decir, en largo elastizado, para que nos quede lo más similar a la máquina que la realiza. El pie de falso overlock tiene una guía negra que hace de tope para que el borde de tu tela llegue hasta ahí, mientras que la aguja lo envuelve. Las puntadas en SS no requieren hacer atraque. La puntada D o de tricot es una puntada zigzag con tres pespuntes de recta. Esta puntada se utiliza para coser elásticos. Por el revés de la tela apoyamos el elástico que queremos adherir y colocamos debajo del prensatelas. Con el prensatelas común bajamos la palanca y en los primeros centímetros no elastizamos ni tensionamos el elástico. Solamente cosemos. Clavamos la aguja bajando el volante hacia nuestro cuerpo. Tomamos el elástico, estiramos, bajamos contra la tela y sosteniendo la tela de atrás, avanza. Volvemos a hacer la misma tensión. Estiramos y cosemos. Las puntadas E y F son de dobladillo invisible. Las utilizamos con el accesorio de dobladillo invisible que vino con tu máquina. Usamos la puntada F para dobladillo invisible en telas planas y la puntada E para telas elastizadas. Este es el pie para dobladillo invisible. Tiene un tope y una diferencia de altura por debajo que garantiza que las puntadas E y F de tu máquina queden perfectas e invisibles. En el caso de que necesites corregir la posición en la que la aguja muerde la tela con esta perilla regulás la distancia en el que dobla y toma la tela. Retiramos el prensatelas y a presión colocamos el de dobladillo invisible. En nuestra prenda vamos a doblar el ruedo al largo deseado y vamos a tener que doblar una vez más para generar este excedente de tela por donde va a pasar el pie. En la máquina posicionamos la tela verificando que el doblez que acabamos de hacer coincida con la línea guía blanca. Y comenzamos a pedalear. La máquina da tres puntadas en el excedente y una puntada sobre la tela. Este es el revés de la prenda. Por el otro lado simula las puntadas que haríamos a mano para un dobladillo invisible. Este es el pie de cierre incluido en tus accesorios. Este pie tiene un lado abierto por el que va a pasar bien cerca de los dientes del cierre. Vamos a colocarlo. Retiro el prensatelas y coloco el pie de cierre. Presentamos el cierre enfrentando el derecho del cierre contra la tela. Borde de la cinta del cierre contra el borde de la tela. Podés sostener con alfileres que deberás retirar al acercarte con la aguja o bien ilvanar el cierre en su lugar. Todo esto lo realizamos con puntada recta al centro. Dejamos el cierre a la mitad porque ahora deberemos subirlo para el lado donde ya se cosió. Clavá la aguja girando el volante hacia vos. Levantá el prensatelas y subí el cierre. Vamos a coser el otro lado. Igual que el otro lado tenemos el cierre hasta la mitad abierto porque vamos a tener que pasarlo para el lado donde ya está cosido. Este es el revés del cierre. Solo faltaría una terminación. Puede ser pisarlo con un pespunte también usando el pie de cierre o bien generar una pestaña que lo cubra. Para cubrir el cierre terminamos haciendo una pestaña con la misma tela planchando y marcando con tiza una línea por donde guiarnos. Aún con el pie de cierre colocado vamos a realizar la costura de esta pestaña que cubre el cierre. Clavá la aguja levantá el prensatelas alínea a 90 grados baja el prensatelas y cruzá hasta aquí para trabar esta pestaña. Esta marca debe estar por encima o por debajo del tope metálico del cierre. Al pasar por el tope metálico podés romper la aguja. Esta costura que voy a realizar solo puede ser hecha en cierres de poliéster. No lo hagas en cierres metálicos. Asegura con un atraque Tu máquina 311 realiza ojales en cuatro pasos para eso deberemos seleccionar el ojal y vamos a seleccionar el largo en el dibujo de ojal. Vamos a seguir la secuencia que indica el selector de las puntadas. Uno Dos Tres y cuatro Este es el pie para ojales. Tiene un deslizador con el que podés medir el tamaño del botón y por consecuencia decidir cómo va a ser el ojal. Para este botón de dos centímetros vamos a contar que estas rayitas tienen cada cinco milímetros o sea que voy a utilizar esta para el tamaño de este botón. Retiramos el prensatelas colocamos el pie de ojal. Comenzamos con el selector en número uno y abriendo el regulador del prensatelas hasta la rayita que dijimos del tamaño de nuestro botón. Baja el prensatelas y comienza. Podés cortar este excedente de hilo. La máquina se detiene cuando se cierra del todo. Levantá la aguja para seleccionar el número dos. Esta es la base de tu ojal podés contar hasta cinco o seis como para que las puntadas queden reforzadas en la base de abajo así como luego haremos en la de arriba. Levanta siempre la aguja con el volante hacia tu cuerpo para cambiar la selección. Vamos al número tres. La máquina retrocede hasta donde nosotros deseamos. En este caso la quinta línea que era el origen de este ojal. Una vez que llegamos levantamos la aguja y elegimos el cuatro para cerrar. Levantá la aguja y retira tu trabajo. Solo resta abrir el ojal para probar el tamaño del botón. Para hacerlo traba con dos alfileres en las puntas y con tu descocedor o abridor de ojales abrir la apertura. Podemos coser botones usando nuestra máquina. Vamos a utilizar la placa cubre dientes y nos vamos a ayudar con el prensatelas adicional de botón. Vamos a cubrir los dientes de arrastre con la placa cubre dientes incluida en tus accesorios. Para ubicarla más fácilmente voy a retirar el prensatelas. Ayudate verificando que las ranuras en la placa cubre dientes coincidan con los dientes de arrastre. Como el hilo de abajo quedó atrapado por la placa vamos a hacer una vuelta del volante hacia nosotros para hacer subir este hilo. Este es el prensatela para coser botones. Por debajo tiene una silicona azul que evita que el botón se mueva mientras lo estamos cosiendo. Lo colocamos a presión con la silicona azul hacia nosotros. Para coser botones vamos a hacer la siguiente secuencia. Puntada B para asegurar al principio y al final del cosido del botón y C para saltar de un orificio al otro y que quede bien cosido. El largo como están cubiertos los dientes podemos poner el largo común. si no quieres usar la placa de dientes ponelo en largo cero. Según el tamaño y la distancia entre los orificios vas a tener que probar qué ancho de zigzag te conviene para este botón. Ubicamos el botón en la apertura del pie y aseguramos bajando la palanca del prensatelas. Siempre verifica manualmente antes de empezar a pedalear si la punta de la aguja entra en el orificio o queda fuera. Reposiciona hasta que penetre sin romper ni la aguja ni el botón. Ahora vamos a comprobar el ancho del zigzag que vamos a usar. Si ves que pasa muy justo abrí un poco más el ancho del zigzag. Y cuando está definido el zigzag que vas a usar apretá el pedal. Al terminar volvé a la letra B y apretá el pedal para hacer el remate final. Levantá la aguja y retira el trabajo. Si tu botón es de cuatro orificios realiza lo mismo en los dos faltantes. Para retirar la placa cubredientes podés levantar desde la ranura frontal. El prensatelo de flores te ayuda a crear flores y estrellas utilizando las puntadas que tienen picos de tu máquina. Cualquiera de estas queda súper interesante haciendo variables de largos así como de hilos de colores que utilices. Colocamos la placa cubredientes para utilizar el pie de flores y vamos a retirar el prensatelas con su base aflojando el tornillo. El prensatelo de flores gira porque tiene una gomita que va adherirse a la tela y hacerla girar. Además podés realizar círculos en tres tamaños pequeño mediano y más grande. Podés aflojar y cambiar tu selección con este tornillo por detrás. Cuando decidas el tamaño que vas a realizar ajusta bien el tornillo así el círculo se mantiene del mismo tamaño en todo su desarrollo. El pie de flores tiene un brazo que es el que sincronizará todo el movimiento. Cuando lo presentes para colocarlo levanta el brazo y asegurate que quede posicionado por encima del tornillo de la aguja. Por detrás de la columna del prensatelas abrazás el resto del pie de flores. Asegura firmemente con el destornillador. Poné la tela con una capa con una capa de entretela por debajo y bajá el prensatelas cuando decidiste el lugar donde querés tu flor. Yo seleccioné la puntada G en un largo entre 2 y 3. El cierre es un círculo perfecto. Levantá la aguja y retira. Vamos a cambiar de tamaño. Habíamos hecho el intermedio aflojamos el tornillo y vamos a realizar el tamaño más grande. Ajustamos el tornillo para decidir la elección. aflojamos nuevamente el tornillo y deslizamos para realizar el tamaño más pequeño. Ajustá el tornillo y baja el prensatelas. Para mejores resultados utiliza el pie de flores con hilos de bordar polineón. Para cuidar tu máquina realiza estas tareas de mantenimiento al menos una vez al mes. Para realizarlas apaga la máquina y desenchufala. Retira la aguja y el prensatelas con su base. Saca la placa aguja y desatornillando estos dos tornillos. Cepilla los dientes de arrastre y la base del portagobinas. Retira el complemento. Destapa el portagobinas. Retira el portagobinas. Abrí los pestillos que sostienen los rodamientos. Cepilla quitando todos los elementos que veas que hayan quedado de las telas o de los hilos. Una vez retiradas todas las pelusas aplica una gota de aceite de máquina detrás de este rodamiento. Move el volante para que el aceite penetre. Volve a ensamblar todos los rodamientos. Vamos a empezar todos los rodamientos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!